Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de adulto Y de improviso y viento rápido me llevo Y me hizo volar al cielo finito Volar, cantar Oh 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 Nel blu, dipinto di blu Felice di stare lassù Y volando volando felicio Nel blu, dipinto di blu Felice di stare lassù Nel blu, dipinto di blu Felice di stare lassù Pidamela Pidamela Esa mina que yo quiero Pidamela Esa mina que me muero Pidamela, pidamela Pidamela, pidamela Esa mina que yo quiero Pidamela Esa mina que me muero Pidamela, pidamela 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 Pidamela